Bienvenidos a esta tu radio, Radio X Central, transmitiendo aquí en vivo desde el internet para toda nuestra gente y nuestra comunidad, aquí. Hola gente, soy Rubén, no me pregunto dónde estoy porque ni siquiera yo estoy ubicado, pero dónde estoy, en realidad estoy en la casa de Smoky de México, este gran rapero que está rompiendo aquí en Lima. Mira, la puerta que está ahí, me están esperando para tener una rica entrevista, ¿para quién? Para Radio X Central, web, nada más. Sabes que la exclusiva la tiene Radio X, vamos, sigan. No, 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 no. No pensaba que era la pasada, mira me está llorando yo, y si alguna vez yo te hice mal, espero que me perdones, y con el tiempo espero que... Pero dime qué hubiera pasado si tú estuvieras conmigo, necesitaría un abrazo tu cuerpo que era mi abrigo, pero ya es muy tarde y yo no te tengo ni como enemigo. Pero yo no te olvido, como olvidar. Ya te escuché que te la sabes. ¿Y de qué andamos? Smoky. A mí tal vez ya me conozca, me llamo Rubén, y a quien más conocen creo que a mí es al gran Smoky que está acá. Hola, hola, ¿qué tal a toda la gente? ¿Qué tal? Este, por tercera vez aquí en Perú. ¿Qué onda contigo? ¿Cómo estás? Yo, esto es Radio X Central, Radio Web. ¿Qué tal Smoky? ¿Cuándo ya estás en Lima de esta última visita que has venido? Llegamos ayer, bueno, pienso que íbamos hoy como a la una de la morugada, despuesito de medanoche, un largo viaje de Monterrey con escala a Panamá y de Panamá ya directo acá a Perú, pero muy contento, muy contento, entusiasmado, la gente está esperando Smoky como siempre, hoy no fue la excepción, acabamos de llegar de la primera firma de autógrafos, que fue una locura total, un éxito. ¿Y qué tal? ¿Pero qué tal las impresiones aquí en Lima? Supongo que ya has comido la comida peruana. Sí, este, no, sí, desde la primera vez que llegué, pues lo típico, ¿no? Caldo de gallina, los filetes con arroz, este, la pechuga de pollo a la parrilla, con papas, este, chancho, con mi chancho al palo, carapulcra, carapulcra se llama, carapulcra, este, varios platillos cotidianos de aquí, pero me quedo con el ceviche. Sí, es buenísimo, es buenísimo. Y por ahí, ¿qué impresiones? Tú, aparte del calor de la gente, ¿qué es lo que más está gustando de Perú todavía? Pienso que la gente, que la gente, la gente aquí, pues es muy, muy cariñosa, tiene tanto como en gastronomía y costumbres y tradiciones, es muy parecido a la de México, y pienso que eso hace que hagamos una muy buena conexión, y pues la misma gente me dice, oye, Smoky, qué bueno, no cambios, no gusta que seas así, pero pues nosotros, pienso que nosotros somos así, natural, ¿no? No nos esforzamos para ser buenas personas. Dejamos fluir y saludar a todos, su autógrafo, su firma, y pues la gente es súper contenta y yo, pues, complacido. ¿Qué tal? ¿Tú te esperabas en la acogida que tenías acá en la última visita que ha estreído? Porque yo la veía, y te estoy sincero, no, no esperaba tanta gente en la firma de autógrafo. ¿Tú también? Bueno, yo pensaba que sí, ¿no? Este, ya que el tema ya es muy tarde, ya se posicionó en los primeros lugares de la radio, y pues ya no era tanta sorpresa, pero sí me sorprendí, ¿no? Este, la primera vez que vine, pues, estuvo muy impresionante, pues nunca había salido yo de mi país, y fue la primera vez que vine, y no fue salir de mi país e ir a Estados Unidos, no, vine a Perú por primera vez al salir del país. ¿Tu primera salida de Comartista? Sí, de México, sí, sí, del país, a Perú, sí, a... Ah, qué honor, qué honor. Guaral, Guarmey, fueron los lugares, Guaral y Guarmey la primera vez, y ya la segunda, pues la gente como que se cojó, oye, ¿cómo que vienes a Perú? Y vas a Guarmey, Guaral, y a Lima no. Y pues, esta segunda vez ya nos tocó estar aquí en Lima. ¿Algún artista peruano que te guste por ahí? Porque acá también el hip hop, el rap es bien fuerte, bastante cogida en el ritmo urbano. Por ahí, no sé si has escuchado algo. Sí, yo he escuchado, este, bueno, por medio de canciones como Eteo Calderón, Bicosí, y los videos que salen relacionados cuando han venido a Perú, pues he escuchado Callao Cartel, a Rapper School, al Norik, y otros más talentos, ¿no?, que tuve el gusto de conocer aquí y que conozco por YouTube. También me gusta mucho la música de los boleros. Este, me han regalado infinidad de discos de boleros de Alciacosta, de Iván Cruz, de mucha música, el folclor de aquí peruano que a mí me encanta. Yo desconocía y quedé encantado. Aparte del rap y del bolero, como me dices, ahora, ¿hay algún ritmo, un género por ahí que te agrade más que otro? ¿Que te jale más la atención? Pues, cada día que viajo y cada día que, pues, voy conociendo más músicos, no, nunca termino de aprender musicalmente. Este, cuando fui a Miami, conocí mucho músico de salsa, que yo casi no escucho salsa, y pues me quedé con la boca abierta de ver cómo son los arreglos, cómo son... Acá también la salsa está bien fuerte. Sí, incluso, pues, sacaron un tema, un grupo de aquí también, un tema mío, una balada, tu hombre ideal, y, pues, se me hizo, pues, impresionante, porque allá en mi tierra, en Mazatán, Sinaloa, en Sonora, la sacaron una banda sinaloense, y, pues, llegar acá y que sea un éxito, y que una orquesta de salsa... Claro, cualquier emoción aquí, como artista. Y, pues, me sorprende, sí, claro que sí, este... Pienso que la salsa ha llegado al momento así como que me deja patinando todavía, de que por los arreglos musicales, las composiciones, y el goce, pienso que el goce es lo más bonito de la salsa, como que ya para terminar bailando y gritando y echando fiesta, ¿no? Claro, claro. Pienso que sería como que la salsa, un género más que se... que se... que entra al repertorio de su música. Por el flow, por el ritmo que tiene, claro. Pues, pienso que sería por como lo conocí. Fue la primera vez que fui a Estados Unidos, y, pues, vi a todos los mejores músicos ahí, pues, me empapé demasiado de la música, y, pues, digo, queda como un género más para los gustos de Smoky. De acá para adelante, ¿qué presentaciones tienes? ¿Alguna tienes en mente o...? Este, pues, bueno, todavía quedan otras dos semanas de duro trabajo aquí en Perú, tanto como entrevistas, firmas de autógrafos, no, vamos a andar por todo, por muchas provincias, este, desde Guaral, Guarmey, llegando a México terminamos nuestro disco, grabación de video, vamos a ir a Estados Unidos a premiaciones, y que conforme... ahí la voy a ir publicando ahí en las redes sociales, para que me sigan ahí en el Twitter y en el Facebook, arroba Smoky Oficial, S-M-O-K-Y, Smoky Oficial, ahí para que chequen. Y, pues, ahí ponemos lo más relevante, ¿no? ¿Qué canción nueva? ¿Qué video? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué tenis me compré? Que para eso se usan las redes sociales solitas, este, y, pues, pienso que ahí pondríamos lo más relevante, pero sí sería un buen lapso de trabajo, tanto como de disco, producción de video, este, para lanzamiento. Claro, ya, pero yo me refería más o menos a lo que tú me decías de que ibas a estar acá en Lima, unas presentaciones puntuales, para que la gente vaya a verte en dónde exactamente puedes estar. ¿Por ahí lo tienes en mente? Bueno, mañana vamos a estar en el boom, este, mañana sábado. Ahí lo ponemos abajito, ahí lo ponemos abajito. Claro que sí, este, si gustan poner los flyers también, este, y la más importante, eso que es de la más importante, ¿no? El festival de la radio de la zona, este, gracias a Perú Eventos está realizando este gran evento. Nosotros encantados, el trabajo de nuestra camarada John Peña, todo ese equipo de trabajo, mi equipo de trabajo, la Power Music, que se dieron y a que se hiciera esta labor, no volver Smokey a Perú por tercera vez, que, pues, no iba a ser las excepciones, que iba a ser una locura. Ojalá. Hace rato presenciamos, estuvo muy loco, hubo lágrimas, hubo, no, hombre, de todo. La gente se lanzaba, si era un loco ahí en la presentación. Bueno, Smokey, un gusto, yo soy Rubén Perales, agradecido contigo. Gracias. Un saludo bien fuerte para Radio X Central, por favor, Radio X Web. Para Radio X Web Central, un saludote a su amigo Smokey, Mazatlán, Sinaloa. Estamos aquí en Perú, mucho trabajo, mucho amor para todos. Bendiciones. Dale. Gracias. Y listo. Hola, ¿qué tal? Soy Smokey, Mazatlán, Sinaloa, México. Quiero mandar saludos a María, Ángela y John. Un saludo, Machín, con mucho cariño, de Mazatlán, Sinaloa. Muchos abrazos, bendiciones. Dale. Ya tú sabes, transmitiendo lo mejor de música electrónica, salsa, reggae, rock y música urbana. No te vayas, quédate con nosotros.